Si no te comprometes, nada te comprometerá Si no firmas convenios, nadie te reclamará Y hay mucha gente en este mundo, que no quiere enamorarse jamás Que prefieren quedarse solos, sin que controlen su vida, que es fatal Esa gente yo la puedo comprender, salen solos a su antojo sin controles Hacen de sus vidas lo que quieren Y saben elegir cuáles serán sus amores Si no te comprometes, nada te comprometerá Si no firmas convenios, nadie te reclamará Pero a veces es imposible evitarlo Conoces a alguien, y todo se pone amargo Si ese alguien se enamora de ti Comienzan los problemas, y llegas a notarlo Es difícil controlar al corazón Es difícil cerrarlo por completo, y lo sabes Si alguien un día quiere abrir tu corazón Procura que nunca encuentre la llave Si no te comprometes, nada te comprometerá Si no firmas convenios, nadie te reclamará Si no firmas convenios, nadie te reclamará